Hola queridos flautistas de YouTube, hoy vamos a aprender una canción que ha sido furor aquí en Colombia, estamos hablando del frailejón Ernesto Pérez Vamos a necesitar para esta canción, fa, sol, la, el do y el re, ok? Recordemos que el re es solamente el segundo orificio sin el de atrás Vamos con ese o la Vamos a hacer un do y un re, ok? Siguiente sección, vamos a hacer con fa y con sol Fa, sol, fa, hagamos esas dos primeras cositas Hola, yo soy el, vamos hasta ahí Frailejón hace un glisandito Frailejón Eso lo vamos a imitar Llegando al re desde el do Es decir, tenemos posición de do Y vamos a soltar rápidamente el dedo Bien, vamos a utilizar ese efecto Entonces, vamos a hacer esas tres partecitas Bien, hacemos dos veces, ese glisando Tru, tru, y caemos a sol Bien, de nuevo Casi que repetimos Entonces, hola Yo soy el frailejón Ernesto Pérez ¿Listo? Entonces, volvemos a hacer fa, sol, fa y do, re Con eso terminamos Le damos la primera sección Bien, hagámoslo otra vez Un poco más despacio Bien Seguimos a, digámoslo así La segunda parte, la segunda sección Muy similar Solamente vamos a cambiar Que ya no vamos a do, re Sino vamos a hacer el la y el do Bien Entonces, tocamos hasta ahí Bien Se habrán dado cuenta que antes de llegar al la do Repetí la sección que ya habíamos explicado antes Bien Continuamos Te quiero saludar Vemos que nuevamente Se da el efecto del glisando entre el la y el do Ese efecto lo vamos a hacer Haciendo posición del la Y quitamos el primer dedo para hacer el glisando hacia el do Bien Y caemos nuevamente a sol Vamos a hacerlo completo Vamos a hacerlo completo Bien Ese sería el video por hoy Vamos a hacerlo una vez más Vamos a dejar las noticas para que ustedes lo vayan siguiendo Bien Ahora si Una vez hecho esto En varios intentos Vamos a tocarlo a velocidad real Bien Bien Esta sería la primera parte Espero vernos en un próximo video Chau chau Vamos a ver Vamos a dejar